Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Apriete el vaso, apriete el vaso El agua la manda a Dios y la reparte el arcaje En casa la quiero yo, nada más para bañarme Apriete el vaso, que nos vamos a mojar Apriete el vaso, te lo voy a ir La gente se apresura por las calles de la mano Apúrate ese naida pa' llenar la palanca Ay mamá Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Apriete el vaso, que nos vamos a mojar Apriete el vaso, que nos vamos a mojar Apriete el vaso, que nos vamos a mojar Apriete el vaso, que nos vamos a mojar